Yo, imagínate que tenéis que juntar a tres famosos, los más random que habéis visto en vuestra puta vida, ¿eh? Pero en plan, para hacer una cita, van a quedar los tres y tenéis que hablar de un tema. ¡Uy, buena, eh! Y yo, pues lo más random que podáis decir, bueno. En plan, por ejemplo, Santiago Segura, Will Smith y... no sé, y Cristiano Ronaldo, cabrón. Es muy buena, ¿eh? Para ver qué hablarían, ¿no? Sí, sí. Es una locura, ¿eh? Yo metería... Joaquín. O Carmen de Mairena, ¿eh? No, es que yo había pensado ya en... en dos bastante seguro, ¿eh? ¿Eres churumbé? No, yo. Dios, bueno, ¿eh? Quico Rivera, vamos. Quico Rivera. Quico Rivera, ¿eh? Quico Rivera, Carmen de Mairena y... y el rey de España, ellos. ¡El rey de España! España es buenísima. ¿Te imaginas ahí hablando de algo, ¿no? Quico Rivera hablando con el rey, ellos serían la polla. Serían la polla. No, el rey de España es buenísima. Le daría la llave de cantora, el rey. ¡Ja, ja, ja, ja! Y si juntas a... Por ejemplo, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, y luego le metes a dos españoletes, el churumbé y... Yo qué sé, yo... Y el de los bocadillos... Imagínate, ¿eh? Serían la gente. Yo pondría... Yo pondría el de alimentación luna. ¿Sabéis cuál es? No. ¿Sabéis cuál es el de alimentación luna? No, no, no digáis eso. Y yo, pues, me suena en verdad algo del de alimentación luna. Pero si es como pueden salir tantos personajes españoles. No, hay que españoles. Es que es el de los personajes. Es el de jefe de equipo, cabrón. ¡Uff! El de jefe de equipo, con el rey de España. Bueno, pues, sabéis que ya hubo un junto estratosférico que lo hizo Ceciarmy, que juntó a toda esa gente. Vaya junto. Yo y Brian Eintor. Y yo... Y el junto bueno... Pero Brian Eintor en verdad es ficha a mí. En plan, no. No era Brian Eintor que a uno de los que me dice, vamos. El junto bueno fue el de... No, el de Andy Barcelona con el jefe de equipo y yo. ¡Chio! Vaya junto y más lenda. Me hace un vídeo en mi vida. Y yo, nada más que llega, se motiva, le mete una hostia al café. Y se escucha la camara por detrás. ¡Dandy! Y se escucha. ¡Coño, marica! Yo no he sido. ¡Coño, marica! Y el no le sale la culpa, ¿eh? Entonces, siendo... ¿Te hiciste? ¿Te hiciste tú? Y otro vídeo que salen los dos, en una cama de un hotel. Y sale el de Andy tumbado en la cama. Y empieza el de jefe de equipo a pegar porrazo en la cama, tirarse encima de la cama. Y yo... Que revienta la cama. Que revienta la cama. Yo... Que la parte. Y yo... El vídeo es buenísimo. Y yo, además... Me acuerdo un vídeo del de Andy que era buenísimo. Y yo... El de que el nota llega... Iba con el coche... Y había un nota sentado en un banco. Y no sé si era el del banco, ¿eh? Que le hace... Y lo hace el otro. Y le hace... Y yo... Pero cinticina. Y coge y se va. Y el Andy... El Andy... De los mejores personas. En la pandemia era un show. Y yo, anda que no, ¿eh? En la pandemia era un show. De los mejores personas. Yo cuando vi el vídeo de... ¿Voy a correr yo? ¿Va a correr su puta madre? Fue buenísimo. Y el de... ¡Qué barbaridad! ¡Uuuh! ¡Qué barbaridad! ¡Buenísimo! 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 Imaginaros a él hablando con Maldini de fútbol. ¡Uuuh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me recuerda a Maldini en el 93. Yo, pero yo... Tengo las dudas de si cada uno hace los vídeos... Primero, se prepara lo que tiene que decir... No creo. ...por los subos del T-Nom. Yo creo que no, porque es que los vídeos los suben en el momento del partido. Yo creo que eso lo hace resubido, porque es imposible que esté grabando la pantalla y hay mucho pasear y muy interesante. Bueno, es interesante. A lo mejor ha dado un pase y ya dice que va a morir. Claro. Pero... Es que es verdad que lo hace en momentos... Yo creo que tiene que estar siempre grabando los partidos. Es verdad, eso puede ser. Pero dice, puede ser. Ya, pero... Sí, pero... Pero en verdad, si está grabando siempre el partido... En plan... Que está diciendo siempre gilipollezas hasta que salga algo bueno. A ver, es que en verdad, diga lo que diga, queda guapo. Porque es que un pase que se va a la grava y dice... ¡Qué barbaridad! Es verdad, haga lo que haga. Ese tío es que está tan tranquilo viendo un partido de furgo, saque el móvil, dice... ¡Qué barbaridad! Me recuerda a una vez... Y tan tranquilo, ¿eh? Y tan tranquilo. Pero es que una cita tiene un viejo de rápida mental, ¿eh? Porque decir lo de qué barbaridad me recuerda y la fecha, aunque no sea esa, pero decir la fecha tan ligera y todo, y eso es difícil. Es buenísimo. Bueno, a mí me cuesta cuando en un instituto decís fecha... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!